Yo recuerdo el día que tú te fuiste Loco en mi alcoba, me encontraba solo y muy triste Me levanté y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio tu lágrima caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedabas y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Oye, 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 oye Llegó la cosecilla Rufo Maravilla de Robin Revilla Y si un día te vuelvo a ver esto es lo que te diré que mucho te extraño Aunque me hace daño que ya va un año Sigo pensando cómo fue que pude perderla a usted Me acuerdo que tú y yo éramos uno los dos Vino el descontrol y te fallamos Extraño el sabor y este calor que me dabas al amanecer También recuerdo yo Con todo el daño que te hice Como quiera me recibiste Y me aceptabas en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Pagé todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido